Y bueno chiquillos Uff A veces hay que escuchar la voz del pueblo Y yo encantado de hacer una serie De crisis para ustedes Uff, no, 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 no Ese no se como lo voy a matar Me quedé sin bala Me quedé sin bala, no me lo puedo creer Pero hombre, escondete Voy a tener que darle a pistolazo, en serio Y me están disparando de acá arriba WTF, WTF, voy a morir Voy a morir chicos Me están disparando, me están reventando Me están reventando, me están reventando Y de arriba igual Es que estoy rodeado, miren el mapa Estoy rodeadísimo Parece fácil pero Aplicamos el silenciador por si acaso Puntero láser ahí Y si voy a la lancha Y los intento matar A ver, a ver, voy a hacer eso Voy a hacer eso ¿Me vieron o no? Ya, 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 vamos, vamos, vamos Vamos para atrás, vamos para atrás Voy a enfrentarme a estos Pero como corresponde Ya viste, quieren guerra Ahí tienen guerra Tomen ¿Murieron? ¿Murieron malparidos? ¿O no? No lo sé No lo sé, no lo sé Uy, el daño de este está Loco Velocidad La damos a full Loco, el barco estaba Valori Voy a venir por tierra A ver A ver Me están disparando de allá Vale, perfecto Tranquilo, 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 tranquilo Me estoy alejando Me estoy alejando Voy a ir por una línea Porque ese franco Ya está muy What the fuck Chao, petes Vamos a hacer algo Un poquito Kamikaze Biches Lol Fail No maté a nadie Y yo acá El camuflaje Necesito la pistola Esta Necesito Esta, 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 esta A ver Luego, ¿qué me dispara? Ah, es que me ven la linterna Eh, tengo que No, 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 no Blindaje no Eh, activamos Sacamos la linterna Dispositivo de tranquilizante Mira, reflex Listo Los tengo atrás míos Los tengo atrás míos, chicos, ah Mira, una granada Una granada Oh, no, no está esa roca Y... Adiós, streamercito ¿Dónde están? ¿Alguien te invita a disparar cañones o idea mía? Es Eh What the fuck Madre putito No Dios mío, estoy asustado Estoy hasta el loli Vale Cada, cada loco que destruyo es Es una bala menos que me llega Por acá hay otro Por aquí, por aquí ¿Dónde está? Aquí estás, motherfucker Vale Pillamos todas las armas Todas las este Porque me quedo sin bala muy rápido Aunque creo que tenía otra arma Pero, ah, da igual Pillamos todo ¿Dónde estás? Aquí Hmm ¿Dónde estás? Bitch Recién me salió la este para agarrarla Vale Filo con eso Filo con eso Y esto que una Y eso que esta es una misión Toma tú una nada en la cara Y eso que esto es una misión alternativa, eh O sea, opcional Oh, bastardo Mira, mira, me acaba de salir uno ahí Ya, ya Muérense, muérense Déjenme espacio Yo invado a esto solo ¿Para qué más hombres? No, no, no Quiero la escopeta Esta la cambio por la escopeta Así tengo la escopeta Y esta, perfecto ¿Y esta qué le puedo hacer? No, linterna no Mira, reflex A una escopeta Estoy dentro ya, eh Perfecto Cogemos la munición de esto Voy con esta arma Que me gusta más Granadas Bien Munición del arma Procedo al encuentro Buen trabajo, no mal Según estos informes Se evacuaron a toda la población Si tiene cuestión de días ¿Qué demonios ocultan? Aún se pone mejor Parece que el general Richard Kiong Está al frente de toda la operación Si creías que iba a ser fácil Desencañar Lo que es cosa seria Y lo respalda La unidad de fuerzas especiales De élite del KPA Muy bien Tenemos información Extra, eh Me vas a matar a estos tipos Para no dejarlos acá Bien, bueno ¿Loli este está bugeado? ¡Está bugeado, loco! A ver A ver si se bugea con eso Se desbugea con eso ¡Lol! ¡Desbugeate, hombre! ¡No me decepciones, por favor, amigo! ¡Crisis! ¡No me decepciones! Por acá hay otro ¡Vete a la mierda! ¿En serio un camión Pasa por acá ahora? A ver El camión de la basura No, este está bugeado Gente ¡Ahí se le bugeó! Infalible la granada A ver A ver si tu autito Me sirves para llegar Tienes la mitad del daño Vale Me basta Me basta Uf Pasó un avión Sí, loco Vale, nos vamos Le aplicamos Turbo Power Máxima velocidad ¡No! ¡Por favor! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Se grabó la partida Un poquito antes ¿O no? A ver Voy a matar a este Para no dejar a nadie Con vida aquí Más que nada Porque se está usando Una metralleta Los dos que están usando La metralleta Pero ¡Hombre! ¡Ya! Me cara cuando se pone Recargar aquí el En medio de la Del combate Loco Vale Voy a pillar mejor esa Ese coche de allá Que no tiene daños No No Ni se te ocurra Dreamercito Ni se te ocurra Que tenemos que ir ahora Al Ábrete paso Hasta el control Ábrete paso A través del control Para allá Para arriba Tenemos un punto De control Del KPA Ahí delante Necesitarás potencia De fuego Para superarlo Tema granadas Si las encuentras Si, tengo tres Si encontré Amigos Si encontré Soy un predador Soy un predador De momento No he visto nada Despacito Dreamercito Que mira que acá Uf, vale Se guarda Lo bueno es que se guarda Lo bueno es que el A ver Que línea defensiva Esa Tomen Otra más Por si acaso Y si la tiro Con super fuerza Toma Creo que Sirvió solo Para sacarlo De posición Old school Mejor las balas Son más efectivas ¿O no? Lo bueno es que acá Tenemos que pillar Las Las armas Con No las pilla Automáticamente Luego la arriba Demasiada gente No las Se está Está escapando Ese Tenemos el blindaje Así que No pasa nada A ver Alguien más Que venga por ahí Alguien más Que venga por ahí No, están todos atrás míos Están allá arriba Loco Ah, este está atrás Ven, ven Que estaban ahí Y son desgraciados Esto Te intentan flanquear Por atrás Si es su técnica Munición Escopeta Vale Perfecto Más gente por aquí Uh, tú Ese ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ese? Que loco ¿Cómo me disparaba tanto? Me hacía mucho daño Que hijo de puta Luego me disparaba Pum 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 Como francotirador Pero así A mele, ¿saben? No Y me dejaron A cama encima Salven de esa Puto A ver Salven de esa Ahí está No querían No querían guerra No querían guerra Aquí tienen guerra Por acá viene gente Así que me voy a poner acá Creo Me queda una granada todavía Puedo liarla Puedo liarla Atrás Atrás Idiota Quiero matar Que me mató recién Que me mató recién Loco Estoy picado A ver Ahí está Ahí está Ahí está Es ese Ese es ese Es ese Ese es ese Ese es ese Cállate Tú me mataste recién Tú me mataste recién bastardo Toma Anda a arrastrarte con tu abuela Mira, 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 acá hay otro Hola, bitch Enemigo, ¿a dónde? ¿A dónde dices? Vale, vamos a ir ahora A la señal de socorro Que nos habían dicho que habían encontrado algo interesante Algo interesante El tema es que me tengo que devolver, ¿o no? Y ahí hay un tipo No sé si tendré que ir para allá No, creo que no, me tengo que devolver Ah, no, es para allá, es para allá, lol Ahí está el caminito Lol ¿Y esto? ¿Entré a otra zona? What the fuck ¿Por qué salió eso? Espacio, modo fuerza, salto potente Sí, sí, esto tenía que haberme lo enseñado antes Para saltar, ¿o no? En el tutorial, me lo enseñan ahora Vale, no baja nada Salto potente, salto potente Salto potente Salto potente Salto potente Salto potente A ver, a ver Nada de momento, nada de momento Todo tranquilo, ¿ah? Dreamercito que Sentí un ruido, no, no No era nada De esto imaginación, Dreamer Es tu imaginación Vale, es dat inglés Lol ¿Y qué? ¿Por qué hay nieve acá? What the fuck Menos mal que aparecéis ¿Podéis creerlo? ¿Un barco? Mish Parece que alguien ha tenido algún problemilla Para abarcar el barco Sí, a ver He llegado a un camino sin salida Además he perdido el canal seguro Con el comando de operaciones especiales Hay demasiadas interferencias En el que se está ahí Creo que tengo algo Psycho Un mapa topográfico Hay una zona marcada El lugar de la excavación debe de encontrarse en este valle ¿Cómo puedes estar seguro? No lo estoy, pero es lo único que tenemos Tenemos que seguir en marcha No iré a ningún sitio hasta que no me des algunas respuestas No me trago la estupidez esa de localizar y evacuar A ver, ¿desde cuándo tienen los norcoreanos un puto rayo congelante? Joder, me siento como si hubiera aterrizado en un puñetero cómic Os he dicho todo lo que necesitáis saber Eso son tonterías, si lo sabes Hasta que está muerto y no tenemos ni idea de qué lo mató Lo vi de cerca, jefe Estaba despedazado, rajado por la mitad ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque no creo que sean solo coreanos Jester tiene razón Si Rosenthal fuera un simple chiflado, no estaríamos aquí Corta el rollo, Psycho Todos habéis recibido órdenes Nuestro trabajo es encontrar a esa gente Y eso es lo que vamos a hacer En marcha Es una orden No es posible Ahí está, ahí está Lo vimos, ya lo vimos Debemos irnos, debemos irnos ahora Activó el modo fuerza, ¿vieron? Para levantarme Voy a hacer un spoiler En Psycho con Prophet Tienen que ver más adelante en la historia Son personajes importantes esos dos Creo que de hecho usamos a Prophet Y a Psycho también, no sé Creo, no sé, no me acuerdo Norte, noreste, este Loco Esa es la línea ígila que aterrizó, ¿eh? Creo que es el mismo que me chocó conmigo Cuando estaba cayendo Así estamos en marcha, estamos en marcha Tranquilo Relaja las tetas, hombre Lol Está temblando Oh my gosh Quiero ver, quiero ver ¡Uh, ahí está! Hijo de puta ¿What? Ah, vale, vale Pensé que había muerto Y dije, no Si el blindaje me hice daño Pero lo recibió todo al escudo Hmm Recoiri Lol Eh Otro amigo caído en batalla Ay, Dios mío Ya quedamos tres nomás Solo tres De cuatro guerreros de élite Los ojos bien abiertos El centro de comunicación del KPA está ahí Yo soy nomad, ¿eh? Hazte con el puesto de comunicaciones Con la X cambiamos la I Para disparar de una bala Y las armas tranquilizantes Que tienen Son infinitas, pero No puedo disparar Vente Que te hay un límite de tiempo Ahí abajito del infinito Sale ahí cuando Entonces Cambiamos ¿Con quién voy yo? Este es Psycho Y yo voy con el Con el Profet, ¿o no? ¿No? La área parece despejada Avanzad en ese remolque Voy a acceder al canal de seguridad del KPA No, no Tú y Psycho ha asegurado el perimetro Pfff Dios mío Parece que el KPA Tiene a un civil detenido en una aldea A un kilómetro y al Podría ser alguien del equipo de Rosenthal Nomad Necesito que te infiltres en la aldea Y reúnas toda la información que puedas Ok Vale Entonces tenemos que Encontrar al rehén en la vía El rehén se encuentra en algún lugar de la vía Localízalo y evácualo Vamos a la vía A mí me gusta bailar Al ritmo de la noche Oh, oh Fiesta Vamos a la vía Por la playita, ¿o no? Sí Todo es mejor en la playa Hostia Disparera tranquilizante Ahí Ahí sí Pues hombre Siempre en silenciosa Por si acaso Que es mejor prevenir que la ven Vale Tengo que ir a la aldea Por abajo Siento un helicóptero Pero no lo veo Y nos dicen que hay francotiradores Y todo Y nos dice Adiós Nos vemos El otro menos mal Que me va a ayudar por arriba Loco A ver No veo a nadie Esa será la aldea Y a ver No Nothing No Vamos, vamos, vamos Los menos trayectos Que nos hacen caminar Estos bastardos No me has visto No me has visto Ni tú Ni tú Callados Que después llaman a refuerzo Y no quiero No quiero No quiero guerra No quiero luchar Quiero hacer las cosas Lo más sencillas posibles Me dispara A mí me dijeron que fuera por la playita Así que me voy por la playita O sea, de hecho no sé Si me dijo por la playita Me dijo Voy a pillar el camino mejor Que podría haberme venido No Había un auto Porque si había un auto A ver No estoy seguro, gente Pero es que si había un auto La vendí A ver, vamos a devolvernos Porque quizás nos pueda servir ese auto Así que mejor voy a A ir De hecho yo escuché algo Que me dijo el tipo Que fuera en un tractor En una cosa así Pero bueno De hecho ahí está Pues ahí está Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Ya llegamos Ya llegamos No es nada, ven Entramos Nos sentamos aquí en el 1 Ahí para disparar mejor Cuidado con cuidado Que esto se desliza Muy, muy, muy fácil Despacito Tranquilito Partida guardada Vale Mira, 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 mira De hecho aquí hay gente Hola Y de hecho aquí hay más gente ¡Lol! De hecho acá hay mucha gente No, no, no Pero hombre Este es tonto Para manejar Ya, 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 ya Muera, muera, muera Listo Ahí, contentos Uh, algo explotó ahí Algo explotó ahí, eh Hola Este me disparó Un Un bazookazo O fue de Ah, no, fue una Una escopeta Toma A quemar ropa Ay, disculpa Disculpa con el cuerpo Hombre, muere Atrás hay más gente Pero Sí, sí, sí De hecho hay más gente Voy a bajar Voy a ir Voy a matarlos a todos Matarlos a todos Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo No te emociones Ya, no te emociones No, el oro está muy lejos Así que voy, ¿no? Uh, Dios mío Me descuido un poquito Y ya llegan Y ya llegan Todos los putos Atrás tuyo Atrás tuyo Vale, perfecto Perfect, perfect, perfect Ahora Vamos a pillar un poco Las armas de esto Un poco balas de esta Que ya estaba necesitando Y Vamos a continuar ¿Qué pasa? Ah, vale Pensé que me habían Roto una rueda No voy a retroceder, ¿eh? Qué mierda de auto No hace nada Uy, estoy a punto de De perder el escudo Y morir ¿Dónde? ¿Dónde me estás disparando? Este y quién más ¿Y tú? Una granada Dejó una granada ahí A ver Fuego de cobertura Toma tu fuego de cobertura ¡Lol! ¡Lolazo! Me explotaron el auto En la espalda Que hijos de sus madres Loco Que pesado Que son estos coreanos Y me dejan Me dejan re lejos Me pedían dejar un poquito Un poquito más adelante Por favor Solo un poquito Ya, 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 ya No me interesan Los demás Voy a ¡Uy, mi escudo! Estuve a punto de morir Pensé que no me hacían daño en el auto Pero sí me hacen De hecho voy a salir porque Me cago en todo, loco ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué? ¿Qué? Y estoy normal, ¿eh? Imagínense En las dos dificultades Más adelante que habían Si es cosa seria Todo es cosa seria ¿O soy un noob De mierda O es cosa seria? Los vi Los vi Y a ustedes también los vi, ¿eh? De hecho acá hay más Qué bueno saber Porque después Todo esto se me reúnen allá Y ahí sí que es difícil Por aquí hay dos, creo Si no me equivoco Sí hay dos ¡Hola! Demasiado tarde, amigo No se había muerto Por eso le dispare Miren, miren, miren Cómo van apareciendo En el mapa, loco Estamos en zona De... En mi zona Así que Son... Ahora son presas mías Que me siento más protegido Cuando hay árboles Eso es lo que tú crees, ¿eh? Aquí no me ven ¡Uh! Sí me ven Blindaje, blindaje, blindaje ¡Uh! ¡Loco! Blindaje Me ha salvado al culo Pero como no te imaginas Ya era mucho, ¿no? Yo no quiero munición de escopeta Yo quiero munición de... Del arma que tengo A ver... Por aquí me quedan dos Que los vamos a destruir Para irnos felices y contentos Cuando ellos están en rojo Significa que están alerta Sí, pero... Que me vieron Y cuando están en amarillo Significa que están alerta Y cuando están en verde Significa que no me han visto Si es que hay verde O amarillo es que no me ven Y rojo es que sí Algo así Porque estaban ahí Bueno, en rojo no me veía Cuando entraban mujeres Pero sabían que estaba ahí A eso me refiero Vamos a correr Y acá cuidado Que hay dos ametralletas Que... Que ojito A ver Y si... No es que tengo que pasar por acá Oh, estos son los que me interesan Vale, perfecto Ahora sí Ah, chinos, coreanos Lo que sean Me tienen harto Tú te llevas el premio Oh, en la roquita Bombas de humo Lanzamisiles Cambiar tipo de granada Y... No puedo usar más lanzamisiles A ver Necesito balas Perfecto Estas balas necesito Y de estas balas También necesito Perfecto 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 Mira, mira Un camión A ver Tengo esto Esto Uf, y tengo esto Vale, muy bien Oh, y más si me puedo disparar Con el camión Vale Esto me gusta Esto me gusta Por arriba o por abajo? Por abajo Por abajo Por abajo es mejor Que arriba Loco, estoy llegando a la aldea crema A ver Lol Perfecto Perfecto Ya era hora, ¿no? Hay alguien que me... Lolazo No, métete, métete acá Métete acá Hijo de... Bueno chicos Vamos a dejarlo hasta acá Espero que si les haya gustado Espero que les haya gustado Ya saben Denle like Comentar Compartir Para saber que les gusta la serie Y continuar Grabándola Lol, miren eso Dios mío Como para dar un paso más, eh Y si te ha gustado El canal Suscríbete Que subo videos todos los días Nos vemos chiquillos Un abrazo Y... Chao, chao Chao